Un deporte que crece mucho en el Cantón de Pérez Celedón es el ajedrez y su práctica no podía faltar en la programación de los 60 años del Comité de Deportes y Recreación del Cantón. Por esa razón en el gimnasio y el polideportivo se llevaron a cabo una serie de actividades. Tiene el ajedrez aquí muy importante, muy interesante, con esta participación de muchos chicos, casi 50 acletas hay aquí, de diferentes edades, colegiales, universitarios y escolares y aquí con muchas ganas vamos a estar aquí hasta las horas de la tarde para fomentar el ajedrez en el Cantón de Pérez Celedón. ¿Quiénes practican este deporte lo destacan y lo consideran importante? Bonita. ¿Qué he aprendido? Mucho he aprendido y he jugado apenas solo dos. ¿Y le gusta mucho el ajedrez? ¿Por qué? Me gusta porque es bonito y enseña cosas. ¿Hace mucho lo practica? Sí. Bueno, me gusta mucho ver a las demás personas como Jegan es este deporte. La verdad es un deporte muy lindo y les agradezco mucho a las personas que vinieron para poder seguir entrenando aquí. ¿Hace cuánto practicas ajedrez? Hace dos años. ¿Y por qué ajedrez? Porque la verdad, al principio a mí no me gustaba, pero cada vez que yo iba entrenando más y aprendiendo más cosas, me fui interesando porque es un deporte demasiado hermoso y la verdad que es un deporte muy lindo porque lo ayuda a uno a muchas cosas. Pienso que más que todo para la actividad de los niños, que ellos se recrean de una forma más recreativa, más diferente a lo que no es tradicional, digamos, de fútbol y eso. ¿Y en su caso particular, ya eres? Para mí también es muy importante realmente porque es una forma también de expresar nuestras habilidades contra otras personas. ¿Y hace cuánto tiempo lo practicas? Llevo exactamente un año y medio por ahí. ¿Y es que ese deporte le trae también títulos importantes al cantón? Tengo como unos 20 años de estar en la disciplina del ajedrez, pero con el comité tenemos unos como unos 10, 11 años que estamos metidos muy de lleno con la cantonal y obteniendo triunfos que se vieron en los Juegos Nacionales de estos pasados y preparándonos y viendo gente para ir reclutando en la cantonal para este año. ¿De qué edades a qué edades? ¿Más o menos se comprende acá? No, pueden intentarlo y venir a probar a la cantonal desde los 7 años hasta los 20 años que es la categoría de Juegos. En el Comité de Deportes esperan continuar realizando actividades conmemorativas al aniversario.